Cada vez son menos los artesanos dedicados al 100% al coral negro. El presidente de la Asociación de Artesanos de Coral Negro en Cozumel, David U. Calderón, dijo que después de dos años de pandemia fueron grandes las afectaciones económicas para el gremio, sin mencionar que algunos miembros fallecieron derivado a las consecuencias del COVID-19. Agregó que se reunirán con su gremio para determinar si participarán este año en el concurso que realiza el ayuntamiento. El detalle es que muchos artesanos ya no tienen este oficio por la pandemia, ahora sí, el resto, tuvieron que buscar alternativas en nuestro grupo de artesanos, dos descansaron, dos fallecieron y ahorita están todos inestables, realmente hoy, casualmente hoy en la noche voy a platicar con ellos para ver cuántos van a participar referente a nuestro grupo. Gracias a Dios se está levantando, está levantando porque en todo esos dos años que muchos nos quedamos ahora sí sin trabajo, nos quedamos con material y gracias a Dios ya lo acomodamos. Algunas tiendas cerraron, pero otras abrieron. Entonces tenemos esas ventanitas donde acomodar nuestro producto y así estamos gracias a Dios buscándole como todos, buscando aquí en el municipio, fuera de la isla, hay que buscarlo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.